También para Santiago Matías, desde la ciudad de Nueva York, que hace conexión con nosotros. Santiago, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches. Gracias, Melvin, por, ¿qué te digo?, el soporte técnico para que ese público pueda disfrutar de esta voz sexy, hermosa, desde la ciudad de Nueva York. Bueno. Santiago, acaba de llegar ya, que estamos altos de ti para allá, ven. Sí, sí, pronto, pronto. Ven, por favor. Y ven con la mano, con algo en la mano. Bueno, tú sabes que hay un grupo de exponentes nuevos en la música urbana de la República Dominicana, que son toda una sensación. Podemos contar entre este grupo, Shadow Blow, dígase Mark V, también Carlos Moore. Carlos Moore acabando. Y ellos tienen, Melvin, algo en común todos, que tienen básicamente un físico un tanto, tú sabes. Atractivo. Bien, ¿verdad? Sí. Sí, no podemos decir, no podemos ser muy amorosos, pero entonces vamos a... Tan bueno, Santiago. Tan bueno, Santiago, eso es la verdad. Sí, entonces, este coro de Bonitillo, que canta el lindo, un tal Mesía también. Sí, Mesía Bonitillo. El mismo Nico, que está entre los viejas escuelas, Bonitillo. Sí, pero ya Nico es viejo, está viejo Nico ya. ¿Está batido? Sí, no, no, está viejo ya. Él gusta, pero está viejo, ¿verdad, Melvin, Tico? Por ejemplo, Jo en un momento fue un Bonitillo, el tal Nipo también. Ellas tienen canas, todo. Entonces, hay una ola de Bonitillos, cantalindos, que se están adueñando, señores, se están adueñando del show, se están adueñando del negocio, allá en la República Dominicana y también a nivel internacional están teniendo su repercusión. Ajá. Un ejemplo, en un momento, el poeta le llegó el flow y mira, cambió totalmente su forma de vestir, su forma de, un ejemplo, el etilismo a nivel de peinado y todo eso. El poeta está bueno para las mujeres. Y el tal Black Point también. Entonces, hay un sinnúmero de muchachones allá que se pintan como César Píl. Entonces, ya hay una competencia de imagen muy fuerte en el movimiento allá en República Dominicana. Eso de que de un artista Barrigú, un artista Johnny Pinillo, eso no se va a usar, señores. Creo y entiendo que en un futuro los muchachos se van a hacer también su lipo, los muchachos también se van a hacer sus botas, ¿no? En los labios, Melvin, ¿no? ¿Tú sabes qué le hace falta, Santiago, a los muchachos de aquí? Los vainas cuadros en la barriga, tú sabes. Porque hay Bonitillos, pero no tienen cuadrito. No tienen barriga, pero no tienen cuadrito. Y los cuadritos un complemento, Santiago. Para tú subir fotos y que las mujeres vean ese cuadrito ahí. Esa galería. A una ola, Melvin. Ajá. Todo esto viene a una ola de artistas así que tienen un nivel de imagen impecable. Un Maluma, un J Balvin, el J Álvarez. Un tal, un mismo Farruko. El Raycon. Y un mismo Daddy Yankee, señores. Se ha mantenido, parece que está en un freezer del tiempo ese, señor. No, Yankee, yo no entiendo. Con Four Mall que se baña. No se pone viejo, Yankee. No, ey, no se pone viejo, Yankee. DJ Playero y él empezan juntos. Y DJ Playero está acabado. Y esta no es hoy. Yankee debe de tener 38 años. 37 años. Va a seguir, Melvin. Sí. Melvin, mire. Va a seguir. Un niño. Un niño cuando Daddy Yankee ya... No, pero acuérdate que le empezó a un joven, Santiago. Sí, pero él no tiene 38. ¿Cuánto tiene? Como 40. Más o menos. Más. 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 Tiene que andar por ahí, oíste. Pero vamos a ver la edad de Daddy Yankee. Como 42, 43 años. Busca ahí en Wikipedia. Ahora mismo, este internet rápido aquí. Dice que nació en el 77. Edad 38. Ey, muy fuerte yo. Ey, muy fuerte. No, pero no tiene 38, ¿no? 38. Daddy Yankee está bien. No. Señores, 38. Daddy Yankee parece de 25. Albertico está más viejo. Yo estoy más explotado que Daddy Yankee. Ahora. Tú no, Melvin. Tú eres una... Tú eres una momia andante. Un anciano. Un anciano soy yo. Tú eres una momia andante, Melvin. Tú sabes que, Santiago, lo importante de todo esto es que también jóvenes con un perfil atractivo se motiven a incursionar en la música, que no solo es bolero y merengue, que también está la música urbana. Porque hubo un momento, Santiago, que se vendía como que la música urbana era para hombres como robustos, feos. No, hombres feos. ¿Tú entiendes? Ya no, ya la... Estos muchachos han cambiado esta ola de... Vaina lo dice en una canción, Cancelbero. Dice, quien no me ha visto subestima. Típico de los que creen que mientras más care un, más tiene rima. Wow. Duro. Duro, 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 duro. Y tú sabes que hay un público de, un ejemplo de hombres que se sienten aludidos, Melvin, en esto de la belleza, del etilismo y esto en la música urbana y denominan al artista bonitillo pájaro. No, no, pero es que tienen que entender, Santiago, que ya el sistema ha cambiado. Hay que cuidar la imagen. Hay que cuidar la imagen porque esta onda fit que andan y no tan solo en los artistas y no están en los comunicadores. Es que es un artista mal vestido, nadie lo sigue. Exacto. Usted tiene que estar bonito. Claro. Para gustarle a las mujeres. Al final, Santiago... Peladitos, el quillao. Las que pagan entradas son las mujeres. Claro. Y quienes van atrás de las mujeres, los hombres. Olvídate de eso, ya. Totalmente. Eso es así. Así que ya lo saben, señores. Ustedes, artistas urbano... Atención, Mr. Blah. Deja de estar comiendo arroz de noche. Yo mismo ya creo que me voy a poner fitness. Bueno. Y que lleve otro flow, Melvin, ¿eh? Ah, pues entonces, habla con Kelvin Terrero que te esté esperando todavía que te mande donde él para que te ponga ready. Voy para allá. Mándame hacer un descuento ahí. Hablamos, hijos, con más. Esto es Alufoque Radio, el show. Cuando te vi que llegaste...